Estamos en el restaurante La Casita, San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. Nosotros ofrecemos gran variedad de platos típicos, regionales. También tenemos la fondue. Tomamos un poco la posta de lo que fue un antiguo restaurante pionero en Bariloche. Y lo que hicimos fue mantener esa esencia, dándole una vueltita de rosca, preponderando los productos locales. Nosotros trabajamos con ciervo, cordero patagónico, hongos de la zona, frutas finas, trucha. Todos esos productos que nos llegan de los diferentes productores y pequeños productores de la zona. A su vez también, al estar en Bariloche y al haber un gran auge de la cerveza artesanal, incorporamos también nosotros la cerveza artesanal. Al momento de realizar la carta de vinos, nosotros lo que buscamos es cubrir las diferentes gamas con las mejores calidades posibles. Que coma rico, por supuesto. Que se sienta bien atendido. Que se sienta en un lugar cómodo y acogedor. Tratamos en esas tres cosas cubrir las expectativas del cliente y del turista. Tienen que venir a Bariloche, un paraíso, por los paisajes que tienen. Hay infinidad de cosas para hacer. Cerro Catedral, tenemos grandes cantidades de senderos para caminar. Lagos, ríos, paisajes por doquier, cantidad de pesca. Y tienen que venir a la casita para hacer un broche del día. Van a ver todo lo que vieron en una mesa. Los invito entonces al restaurante La Casita, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Patagonia. La Casita, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Patagonia. Gracias por ver el video